y que más, puedes disfrutar la lucha libre en vivo y que más, a gozar de los grandes eventos de luchísticos porque así es como iniciamos esta noche así es, así es, rápidamente estamos iniciando con todo esto muchísimas gracias a las personas que están conectando, a las personas que están llegando a las personas que pues vaya, también asistieron al mismo evento afortunadamente la arena este ha estado teniendo bastante público últimamente y eso es bastante bueno de nuestra parte porque al fin y al cabo da a entender que por los mismos carteles el dueño de la arena está haciendo un excelente trabajo, ¿verdad? y creo que sí, creo que vienen excelentes carteles grandes eventos que próximamente van a ver ustedes pues que más, en arena tomatecas y grandes luchas vamos a ver aproximadamente y que más, grandes luchadores que vienen de afuera nada más y menos, pues ustedes gocen de estos grandes carteles y que más, aquí van ingresando el hijo del calavera este luchador que pues en paz descanse que su tío fue pues uno de los luchadores, grandes luchadores pues que se nos fue pues recientemente el domingo por la mañana así es, estamos hablando nada más y menos que el luchador plata así que pues nada más y menos fue una pérdida lamentable a todas las personas que fue tanto dejando de lado como lo de los familiares también, algo muy importante las personas más cercanas a ellos porque realmente estamos hablando que luchador plata tenía ese carisma, era una persona bastante bondadosa pero pues desafortunadamente falleció y lo único que podemos pedir es que se encuentre allá arriba luchando en la arena celestial creo que ha sido un gran luchador que muchos familiares que han pasado por la lucha libre por parte de él y que más, oro junior, oro que más plata segundo muchos luchadores que son parte de los familiares y aquí van ingresando la dama del infierno aquí está Aradia Bartók que tiene gran rivalidad con el mismo Gladys Knight oye, oye, pero estamos viendo que hoy viene Aradia con un estilo con unas rastas, verdad ahora sí que muy llamativas pero nada más y menos estamos viendo como esto se prendió, José Daniels alguien prendió la mecha rápidamente al camarógrafo va a estar yendo lado a lado porque ahora sí que se puso muy muy candente vemos cómo se están dando un duelo de raquetazos anteriormente ya habíamos visto aquí en esta arena que ya tenían este pique bastante grande ante estos dos luchadores se podría decir principalmente por Gladys Knight ahora sí que los acaban de separar y pues nada más y menos es ese tipo de cosas que obviamente nadie va a olvidar yo creo que sí vamos inmediatamente al anuncio del luchador el anuncio sobre esta lucha vamos inmediatamente a escuchar el anuncio sobre estos luchadores que vamos a ver a escuchar pero vemos que esto se ha desgarrado vemos que se ha descontrolado el caso de lucha libre que estamos viendo de arriba con el átero esto puede llegar próximamente cabellera contra cabellera entre el mismo Aradia Bartók y la misma Gladys Knight así es ahora sí que estamos viendo cómo tan solo los están separando les dicen tranquilos muchachos pero no solamente por parte de Gladys Knight y también por parte de Aradia sino que estamos viendo también de vez en cuando como que ya han tenido rivalidades esos luchadores arriba del cuadrilátero pero ahorita aprovechando este pequeño espacio mi estimado José Daniels bueno vamos a correr un poco de silencio gracias y respeto a los seis luchadores que están en el cuadrilátero porque vamos a dar un a una persona que ya no está con nosotros como la es Plata acaba el partido luchador Plata y nos unimos aquí en el cuadrilátero tanto rudos como técnicos para brindarle un minuto de aplausos por favor a Plata que es un minuto de un minuto de para ver la perrisa que es un minuto de todos nosotros y que es un minuto profesional asesorio de la Vera con las letras y agradecemos a todos juntos de la Vera con las letras que es el mundo de los nuevos para una persona que yo sé que está en el cielo como la es Plata muchas gracias por estar en el mundo ahora sí que acabamos de escuchar las palabras por parte del dueño de la arena es algo bastante bonito ese reconocimiento o mejor dicho ese ahora sí que este pequeño espacio para compartir hacia el luchador que hace unos instantes estábamos hablando de él nada más y menos hacia el mismo Plata y pues ahora sí que esperamos que en paz descanse creo que sí acompañamos a todos los familiares en condolencia ¿qué más al mundo de Hifo de Calavera? pero hacemos el presidente de las señoras sobre esta lucha el mundo estáica impresionando a Hifo de Calavera y hay algunos comentarios directamente pero como que nada nos encontramos desde el estado de Guajara, Jalisco directamente de la Norte en la Teca para todos que nos ven en toda República Mexicana y ¿qué más? ¿hay unos comentarios que ya viene? así es nada más y menos Joss Daniels ahí tuvimos unas pequeñas dificultades con el audio pero ahora sí que rápidamente vamos a leer los comentarios dice Emilio Plasencia gracias por transmitir saludos desde aquí de Tepic, Nayarit Rayman el mejor ahora sí que claro que sí yo también opino lo mismo ahora sí que hemos visto como últimamente ha demostrado muchas cosas y como siempre y también no me dejarán de llegar como Rayman al momento de ver uno que viene del consejo y llega pero con buen raquetazo en todo el pecho también Alberto Ramírez un gusto de ver estos espectáculos saludos a Willy Banderas pues un saludito José Mateos también saludos Horus Velásquez Fabiola Hernández muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche oye aquí dice Antonia María dice un saludo desde Buenos Aires oh caray nos están acompañando desde todas partes Joss Daniels pero bueno nada más y menos ahora sí que vamos a continuar también para Gabriel Gabriel mejor dicho González muchísimas gracias un saludo creo que sí inmediatamente como impresiona el mismo striker ahí vemos la pose del luchador al mismo striker y ahora sí patas en cascada que le acaba de soltar el mismo Abaddon y ahora sí cada quien se va con su pareja de rivalidad que es el mismo Abaddon en contra del vagabundo y Crysis Knight que tiene tantas ganas a la misma a la de Artok ahora sí que está utilizando las cuerdas para poder castigarla estamos viendo diferentes acciones José Daniels esto se está poniendo sumamente candente como cada luchador acaba de agarrar ahora sí que es un contrincante estamos viendo de esquina a esquina diferentes ángulos esto está fuera de control incluso los dos referis que están arriba del cuadrilátero no hacen absolutamente nada solamente se quedan viendo y ahí vemos como Arad de Artok le acaba de dar un no que otro golpe ahí tremendo golpe le da con esa patada en esa parte de la pierna y rápidamente estamos viendo muchas muchas actividades sí creo que sí estamos viendo el descontrol diferentes ángulos diferentes lados en este lugar de la arena tonaltecas que próximamente se aproxima grandes eventos nada más y menos se presenta este domingo linterna verde y también el mismo jabalí en contra de luchadores independientes de la lucha libre en la arena tonaltecas así es no se lo pierdan recuerden aquí solamente lo van a encontrar en lucha libre CL11 estaremos ahora sí que trabajando bastante duro para poder traer todo el contenido sabemos que hace falta más contenido más sin embargo vamos a hacer esto y más ahora sí que también aprovechando para Fabiola Hernández de Solís que nos acompaña que le dice Gladys buen luchador pues bueno ahora sí que cada quien bajo su criterio anteriormente hemos visto como Gladys llega pero como como que se lo toma muy personal no crees cuando llega con Aradia sí creo que sí creo que el mismo Gladys Knight no sé si por parte de ambas áreas de Bartók ya se habían conocido anteriormente pero parece que esta rivalidad ha llegado a mucho más próximamente como lo comentaban puede llegar una lucha de cabellera contra cabelleras y por qué no como comentaba el Bartók porque una lucha de cabellera contra máscara donde puede perder la máscara el mismo Gladys Knight o qué más la dama del infierno esta Raya Bartók esta luchadora la cabellera la cabellera que puede perder tan belleza de cabellera que tiene sí ahora sí que se acaba de hacer ese estilo de pelo esas rastas color rojo fosforiloco y nada más y menos estamos viendo como al mismo vagabundo lo están torturando ni siquiera lo dejaban respirar al pobre muchacho Abaddon tan solo le da una que otra patada para poder sacarlo del cuadrilátero y así mismo estamos viendo las acciones como lo toma Aradia Bartók ahora sí que el cuero cabelludo y la tira de un lado al otro del mismo ring aquí dice nada sin menos Arturo González te amo Gladys Knight oh caray ahora sí que Gladys Knight hoy tiene muchos aficionados sí creo que sí tiene muchos aficionados pero vemos como el hijo del calavera Gladys Knight están masacrando a la misma Raya Bartók le vayan entre los mismos esquineros de costa a costa y guau con ese lazo ese tremendo lazo que tan solo la hizo doblegarse que ahora sí que lo tiene Gladys Knight va rápidamente rápidamente con esas estacas en todo en todo el estómago ahí en el vientre y nada más y menos estamos viendo como por parte del bando rudo está dominando el cuadrilátero oye a todos los aficionados que nos están viendo que no pierden de vista esta rivalidad entre Gladys Knight y también Aradia Bartók que esta semana estamos viendo pues algo de una rivalidad entre ellos y que más también pues que no pierden de vista la rivalidad entre Abaddon y el mismo vagabundo así es ahora sí que estamos al 100% para que ustedes puedan ver todo este contenido nada más y menos lo van a encontrar aquí en Lucha Libre S.L.11 conéctate con lo nuevo y que más ahora sí que estamos viendo como ni uno de los luchadores se quiera subir Aradia fue la única valiente pero al parecer no fue suficiente inteligente porque estamos viendo como se acaba de culminar así mismo ella misma se acaba de sentenciar ese choque de manos para poder reír rápidamente pero tan solo no se lo esperaba Cos Daniels Cos Daniels estamos viendo como tremenda situación que se está dando así es como está buscando la espalda plana empieza el conteo 1, 2 y dice 3 impresionante lo que estamos viendo así se lleva la victoria sobre esta lucha la dama del infierno la misma Radar Talk impresionante lo que estamos viendo sobre esta lucha y ustedes no se pierdan que tenemos en el título sobre este video que tenemos sobre este evento que estamos transmitiendo en la lucha que se viene Rayman y quema Azazel en contra Joker y Guerrero de la Muerte así es solamente lo van a encontrar aquí en lucha libre CL11 lo más reciente y claramente los invitamos para que puedan ir hacia la arena tonalteca en la arena tonalteca se vienen unos carteles bastante buenos pero ahorita por el momento quédense con nosotros ahora si que estamos viendo como el vagabundo llega con ese resorteo con ese enganche que le da Abaddon rápidamente lo derriba ahí lo tiene para poder llevarlo con ese estilo Joss Daniels con ese changuito que lo que hace llevar hacia la lona impresionante ese vagabundo que que inspira a los mismos niños inmediatamente choca con ese enganche que lo lleva hacia la lona al mismo Abaddon impresionantemente hace lo mismo y creo que Abaddon le dice cuidadito muchachito con lo que estás haciendo nada más y menos ahora si que le dijo eso no se hace a mi ni a mi persona y estamos viendo como claramente lo está llevando al esquinero para darle ese buen raquetazo para poder aflojarlo y llevarlo al otro lado el cuadrilátero de esquina a esquina rápido rápido que llega pero tan solo quedó a nada porque ahí lo tiene lo esquiva fue bastante ingenuo el mismo Abaddon pensó que lo iba a ganar pensó que lo tenía en sus redes ahí pero tan solo fue una distracción me gusta la vestimenta del mismo Abaddon el dios mitológico es uno de los demonios mitológicos Abaddon si no me equivoco ahora si que estamos viendo como rápidamente se están llevando estas acciones estamos escuchando principalmente el grito la porra de Aradia ahora si que estamos escuchando como la verdad Gladys está siendo muy poco apoyada en esta lucha y creo que si escuchamos todavía a la misma Araddon los aficionados el público muy dividido entre Gladys y Araddon parece que Gladys le va a dar la mano pero Araddon inmediatamente trata de brincarse por encima de su ponente viene impresionándolo y Araddon lo llevan con ese enganche al mismo Gladys Ahora si que rápidamente estamos viendo como Araddon la está zapateando a Gladys con ese estilo de jarabe tapatillo le da uno que otro uno que otro así es como tan solo lo levanta para poder subirlo al cuadrilátero y hoy aprovechando también Fabiola una vez más nos comenta Celigonce acaso hay otro gracias por esta transmisión si te refieres a otra página de lucha libre de Celigonce Gladys perdón de Gladys ah ok ok no 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 es la única si yo conozco entendí mala pregunta disculpa no pasa nada pero creo que Gladys Knight se ha convertido en uno de los más queridos uno de los exóticos más queridos es el único y tú comentabas Gladys Knight es el único es el único exótico y así es es el único es bastante raro porque por lo regular se sube uno y uno verdad pero ahora sí que estamos viendo solamente un exótico y nada más y menos están llevando estas acciones ahora sí que todo el público está bastante aficionado está perdón está bastante feliz con lo que está viendo ahora sí que hará de haber todo que está en una situación bastante complicada porque lo están torturando con esas cuerdas tan solo vemos como le toma de ese antebrazo y lo jala y lo jala y así es como le da con esa patada en la cara creo que sí creo que recibió un tremendo botazo en la misma cara la misma dará de Bartó pero impresionantemente lo que estamos viendo es que el hijo del calavera está listo para volar sigue agarrando vuelo va a volar el mismo hijo del calavera dice retíramelo un poquito porque inmediatamente aquí viene este luchador hijo del calavera que en su momento fue parte de la arena con el suelo de la cara y tremendo plancha que acaba de planchar al mismo vagabundo ahora sí que empieza el conteo que dice uno dos dice tres así es como rápidamente estamos viendo esta Arab de Bartó perdón está ahí en el cuadrilátero y al parecer no tienen con solo eso la quieren torturar y la quieren torturar le abren el compás a la Arabia Bartó después inmediatamente el mismo Gladys Knight viene con Pazaz el extremo cuidadito ahora sí que estamos viendo que empieza el conteo uno dos hice tres y rápidamente se acaba de finalizar esta segunda caída ojo con esto vamos a pasar con la tercera tercera y última caída Morenita Morales que nos acompaña dice donde se ubica esa arena por favor bueno la puedes encontrar como Arena Tonaltecas ahí mismo te pueden dar toda la información así que así es de la manera que la puedes encontrar sí creo que sí Arena Tonaltecas grandes eventos que se han acercado próximamente y nada sin menos pues una arena donde le puedes encontrar dirección Moctezuma 150 Casino Las Palmas en el municipio de Tonala así es ahora sí que muchas gracias por la información José Daniel yo la verdad no me sabía bien la información ahora sí que tú eres el diccionario el que guarda todo el gogle más pero vemos cómo se dan toma y daca toma y daca y van a llevar al mismo striker con ese golpe tras golpe en la persecución entre los mismos pasillos de la arena y Aradia Bartó le pega como si le diera dinero una y otra vez al mismo Gladys Knight esto es bastante asombroso José Daniel cómo se ha llevado esta rivalidad cómo se han tenido este pique ante estas dos luchadoras ahora sí que Aradia Bartó llega bastante este intimidante le está diciendo que se suba ahora sí que por otro lado striker va rápidamente a comerse ese poste y también se está preparando el hijo de calavera con esa silla para darle en toda la cabeza entonces Mouser Mouser ahora sí creo que vamos a ver que cómo le van a golpear directamente a Aradia Bartó pero aquí me quedó pues descontrolado qué está haciendo el hijo de calavera hacia Aradia Bartó ahora sí que son muy malas noticias José Daniel ve nomás Abadón ahí llega le pega yo diría que es un fall pero ahora sí que estamos viendo cómo hasta los mismos referees solamente están de adorno nomás se quedan viendo como que como que no sé como que no saben como que sí saben como que les habla a Dios pero pues hasta ahí queda sí hasta ahí queda pero creo que ahora sí se han dominado dueños del cual ladro pero sacan violentamente Aradia Bartó se ha pegado con las mismas escaleras sobre qué dolor ahora sí que estamos viendo diferentes acciones cómo estos luchadores los están haciendo sufrir raquetazo tras raquetazo rápidamente inicia con ese juego de cuerdas lleva lleva lo eleva para poder llevarlo hasta la lona así es como Abadon lo está preparando y nada más y menos empieza el conteo uno dos y nada afortunadamente se alcanzó a mover ese striker llega de una manera afortunada para muchos desafortunada para pocos y así es como lo está llevando con esa con esa quebradora descalabrador se puede decir y así es como comienza uno dos y nada ese strike que viene de la familia BRT American Black pero inmediatamente ahí lo lleva el hijo de calavera con esa casita uno dos y tres y nada se resiste al conteo de tres y a Raga Bartó aquí pone pues las reglas diciendo que ella que es la dueña y la dominadora sobre esta lucha y ahora sí el duelo que queremos ver entre Raga Bartó y Gladys Knight lo estamos viendo directamente a través de lucha libre Sleco 11 ayúdanos a compartir a comentar y a reaccionar qué tal les parece este gran evento que estamos viendo y ahora sí Gladys Knight amenaza con un golpe a Raga Bartó ahí lo lleva ahora sí con ese enganche hacia la misma lona ahora sí que no solamente está la lona sino que chocó con las mismas cuerdas llega rápidamente con esa patada hacia el estómago lo está preparando a Joss Daniels al parecer lo va a castigar y esto no va a ser bastante bonito para Gladys Knight estilo de pistola como lo está castigando Gladys Knight a la misma manera pero a Abaddon y Hijo Calavera han regresado el vagabundo el líder de los niños este vagabundo que en su momento lo veíamos pues aventar dulces y hoy no lo estamos viendo aventar dulce a los mismos aficionados pero ahora sí lo importante es el tope que va a volar por encima con ese mortal tremendo mortal saliendo rápidamente desde la tercera cuerda bueno con ese impulso que le dio el mismo Striker así es como rápidamente el público está bastante emocionado ni siquiera se han podido recuperar incluso estamos viendo cómo se acaban de posicionar a los muchachos porque llega rápidamente Striker con ese tope entre la segunda y tercera y bueno parece carambola con ese lance que dio no solamente a los luchadores sino hasta las mismas sillas sí creo que sí creo que impresionante lo sigue golpeando duramente la cabeza entre los pasillos de las arenas la persecución que estamos viendo pero ahora sí creo que la concentración es abajo del cuadrilátero donde vemos que estos luchadores golpean con puño cerrado el hijo del calavera y el mismo Amadon que está masacrando al mismo Striker entre las mismas sillas que han quedado pues derrotadas y tiradas en el suelo ahora sí que esperamos que no le pase nada a esas sillas porque estamos viendo como son de madera una que otra silla se alcanza a ver que ya está en una situación bastante delicada en una de esas la tocas y casi casi se hace polvo y rápido estamos viendo como se están pasando estas acciones Joss Daniels está interfiriendo el refiro incluso hace unos instantes que se bajaron del cuadrilátero todo inició el conteo de 20 y ya se terminó esta lucha es un empate oye 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 creo que esto ya es algo personal se ha convertido algo personal entre Araya Bartók y Gladys Knight en odios estamos viendo una Gladys Knight que me recuerda nada más y menos pues a uno de los grandes exóticos de la lucha libre y creo que me recuerda pues en la lucha del toro de cuatro caminos donde vemos que Gladys Knight sigue golpeando a la misma Araya Bartók ahora sí que continúa este pick que Joss Daniels estamos viendo como tan solo ni siquiera la deja respirar pero ahora sí que yo a lo mejor quiero entender que tiene sus motivos anteriormente si hemos visto como Gladys Knight pues ha demostrado no mucho profesionalismo al momento de subirse al ring porque ahora sí que le menta a su madre le dice muchas cosas bastante ofensivas y ahora sí que nada más y menos los referees una vez más están señalando que ya se empate se juntó hasta 20 y todos estaban abajo del cuadrilátero yo creo que sí creo que un Gladys Knight que se ha descontrolado creo que hemos visto que un luchador de la vida rosa Gladys Knight uno de los exóticos de aquí Guadalajara Jalisco pues me recuerda nada más y menos a uno de los mejores exóticos como lo que fue en su tiempo el mismo Cassandro en el Torero de Cuatro Caminos y creo que esto puede llegar a una lucha pues más descontrolado que algo personal así es así es esperamos que esto se torne mucho mejor y ahora sí que vamos a escuchar un poco algunas palabras que tienen preparadas los mismos luchadores ¡El público quiere revancha su amor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Revancha! ¡Revancha! Yo acepto la revancha con la condición que el señor Escapito nos recibió la lucha ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué traes esto perro? ¿Ya no sirven ni para referencia? ¡Sí! Mira, aronia, aronia, te lo dije, soy de casa y eres una cambiada por mi ciudad. Así que esta rola de piches, patas llenas de barro y piches con aztecas, no saben y conocen la ciudad. Y desde hoy les digo, Miladis próximamente será presidenta mamacita. Y aviso al público. La marido, la marido, la marido. Hola, señora presidenta, patapa. Me vamos a decir una cosa, aronia es tu madre. Y yo voy a servir siempre tu papá, aquí en mi casa. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Quieren una corrida más? ¡Sí! ¿Quieren una corrida más? ¡Sí! Pues yo no quiero. Acabamos de ver nada sin menos esta rivalidad entre la de Bartol y Gladys Knight que puede llegar a una lucha apartada, un mano a mano también al mismo Vagabundo en contra del mismo Abaddon y ¿qué más? Ahorita vamos a llegar a unos momentos más, ustedes no se despeguen sus pantallas de transmisiones de celulares y ¿qué más? Tablet, laptop, en donde nos están encontrando y viendo esta señal de lucha libre CL11 porque vamos a continuar nada sin menos con este evento completo de Arena Tonaltecas, a continuación vamos inmediatamente pues nada sin menos pues la lucha de Pantera Occidente en contra de Ángel Sky, este resumen de esta lucha. Así es, vamos a tener solamente un breve resumen para todas las personas que nos están viendo, incluso hay que dejar algo muy en claro, Ángel Sky es la primera vez que aparece en cámaras de lucha libre CL11, desconocemos la carrera de este luchador, cuánto tiempo lleva, incluso yo no sabía de él, ahora sí que uno se da cuenta que hay luchadores casi en todas partes, más sin embargo, pues ahora sí que hay mucha gente que solamente está enfocado como más en la arena en Jalisco, o ahora sí como tirando más hacia el consejo. Sí, creo que sí, este luchador Ángel Sky que pues viene debutando, viene debutando en esta arena y en la lucha libre también, que va llegando inmediatamente y así vemos como empiezan las acciones sobre esta lucha, de este resumen, Pantera Occidente está masacrando al mismo Ángel Sky. Ahora sí estamos viendo como Pantera Occidente le está dando una que otra enseñanza ahí en el cuadrilátero, entre las, ahora sí que en la parte de la segunda cuerda, y tenemos, ahora sí vamos a pasar hacia los comentarios, Fabiola Hernández nos comentó una vez más, dice, no, lo que quiero decir es que si acaso hay otro CL11 que transmista, ¡Ajajaja! ¡Ve nomás! ¡Híjole, hasta me chiviaste, eh! ¡Ustedes los mejores! ¡Au! Ande pues, eh, nos acaba de chiviar, pero viene con ese golpe hacia Ángel Sky, lo dejaron como tendrero en ropa en plena lluvia. Ahora sí que lo acaban de dejar totalmente débil, también aprovechando que nos están viendo Morenita Morales anteriormente ya, Oscar Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos está está muy bonita la máscara de Pantera, si anteriormente incluso lo habíamos platicado el diseño que tiene, incluso habíamos tenido como la dicha de poder platicar con él, para que nos dijera como más o menos la representación obviamente que es de lo felino que es de Pantera más sin embargo tiene su significado si creo que si, pues este Pantera accidente que que también salió de la arena Coliseo Bajara y lo estamos poniendo en el lado independiente así le damos unos buenos raquetazos a Ángel Sky entre los pasillos de la arena pero más adelante vamos a conocer un poquito más sobre, pues en una entrevista de como nace Pantera occidente como nace este personaje y el significado de su máscara, si así es ahora si que anteriormente nos platicó no tuvimos la oportunidad de poder ahora si que grabarlo y esperamos próximamente traerles esta entrevista así es como estamos viendo las acciones lo está preparando para darle ese raquetazo al parecer Pantera occidente no se esperaba ese raquetazo ingresa al cuadrilátero con un salto para darle con ese gancho y así estamos viendo las acciones abajo al cuadrilátero lo está llevando de un lado al otro lo está paseando mejor dicho a lo mejor dijo ahora si que dijo al parecer no conoce la arena le voy a dar una paseada para que la conozca le di una paseada quedó bien paseado el mismo Ángel Sky más y menos lo acaba de lastimar al mismo Pantera occidente pero ahora si creo que esto se lo puede llevar el mismo referee acaba de aventar oye, oye acaba de aventar que está sucediendo pero Pantera occidente viene con ese tremendo lazos en un Ángel Sky lo acaban de dejar muy mal y esto dice se acabó como el mismo hipócrita así es con ese estilo con ese ahora si que el hipócrita ese personajazo dejando de lado el referee una buena persona y así es como estamos viendo como lo está castigando ni siquiera lo deja respirar le dice a que si se rinde no se rinde y ahora si que la cabeza se escondió Joss Daniels veamos con ese tremendo puente olímpico empieza el conteo que dice 1-2 pero nada ahora si que el estamos viendo como el referee el referee escopeta si no me equivoco está contando bastante lento le está diciendo con ese estilo de ala con ese estilo de ala le está diciendo que si se rinde no se rinde y tan solo nada es bastante resistente este muchacho si creo que si creo que se ha quedado muy mal en las extremidades y así es como termina esta lucha de Ángel Sky en contra de Pantera Occidente y vamos inmediatamente ahora si pues al triangular de la muerte que tenemos que Arena Tonalá acaba de programar en este domingo que vivimos y que más un cometa galáctico en contra de Sobek en contra de Black Bolt dio una triple amenaza si ahora si que vamos a tener una lucha bastante yo podría decir bastante corta más sin embargo recorrando que le está dando como este añadido cometa galáctico este ya ya te la sabes José Daniel es Trump Style y pues nada más y menos vamos a ver una lucha que pues ahora si que para todas las personas que estuvieron allá ya se la saben más sin embargo las personas que no estuvieron ahí pues se las vamos a platicar si creo que si creo que esta lucha sea algo fenomenal que vamos a ver pues esta triple amenaza entre Black Bolt o cometa galáctico y el mismo Sobek primera vez que vemos pues un Black Bolt en este tipo de lucha de triple amenaza al estilo Strong Strike como tú lo comentabas y que más usted no se despega de sus pantallas porque nada si menos se acerca una gran lucha en esta triple amenaza y creo que una lucha super estelar que también tenemos a través de lucha y vemos que un Black Bolt que nunca antes lo hemos visto en este tipo de lucha como lo comentaba hace un momento instante y lo vamos a ver ahora que muchas personas lo deben de conocer que es un excelente luchador Black Bolt en la arena tonaltecas que va llegando y va ingresando pues a a la nueva generación de lucha libre que va llegando inmediatamente y así es nada más y menos incluso anteriormente habíamos tenido la dicha de poder hablar con él incluso habíamos escuchado de ahora si que varios aficionados que ya tiene bastante tiempo recorrido casi 20 años si no me equivoco y pues ahora si que rápidamente estamos iniciando estamos arrancando con esta lucha a todas las personas que nos están viendo muchísimas gracias por acompañarnos recuerden compartir dejar una reacción y nada más y menos recuerden también que todo esto lo que están viendo si se lo llegaron a perder en vivo lo van a poder ver también en nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar de la misma manera y así es como rápidamente están iniciando estas acciones mi buen host Daniels esta triple amenaza así es como se está dando con ese duelo llega Black Boltio tomando la delantera con esa patada quiso romper ese castigo llegando con todo Cometa Galáctico aprovecha la oportunidad así es como inicia el conteo que dice 1, 2 lo lleva lo lleva Cometa Galáctico también aprovecha la oportunidad pero nada impresionante lo que estamos viendo ahora si vemos pues a este dios egipcio del mismo Sobek enfrentando Cometa Galáctico Cometa Galáctico esquiva los golpes juego de cuerdas ahí como juega Cometa entre ambos con trincante sobre la lona vamos inmediatamente rápido como esquiva el golpe se ha estrellado se ha comido el esquinero el mismo Black Boltio pero Cometa Galáctico en contra del mismo Sobek ahora si que ni uno de los dos se está resistiendo estos muchachos que están dando todo arriba al cuadrilátero y nada más y menos estamos viendo como llega llega rápido Cometa Galáctico tan rápido tan ágil tan eficaz como siempre Cometa Galáctico ahora si que se está viendo las caras con Black Boltio lo está preparando ahora si que le acaba de quitar la pierna para poder darle con ese estilo con esa singularidad lo acaba de aplastar acaba de pasar arriba de él y también le da una que otra patada para poder así aflojarlo y llevar con ese juego de cuerdas que llega que llega tuvo un pequeño descuido pero ahora si que lo recupera con ese raquetazo y claro que aflojó aflojó con esas patadas en cascada al Cometa Galáctico en el mismo Black Boltio y ahora si Cometa Galáctico listo para volar acaba de impresionar al mismo Sobek con ese tremendo tremendo tope tremendo tope entre la segunda y tercera no me lo esperó incluso no lo alcancé a ver al mismo Sobek y así es como regresa Cometa Galáctico que barbaridad estamos viendo como Cometa Galáctico perdón está dominando arriba el cuadrilátero está enseñando de que de donde viene y de que está hecho un saludo para Elena Ruiz Fraile Junior que nos está viendo también para Carlos Cruz también Tarasco Montañez que nos está viendo Fraile Zavala Ulisse Domínguez Gabriel González y Aparicio Parón Parón muchísimas gracias a las personas que nos están viendo ahora si que vamos a continuar con esta lucha con esta triple amenaza así es como tan solo toma vuelo para llegar con esas patadas encascadas mis temados Joss Daniels empieza el conteo dice 1, 2 y nada absolutamente nada ahora si que estamos viendo como Sobek acaba de ingresar al cuadrilátero para poder interrumpir ese conteo trataba de interrumpir los mismos golpes pero ahora si vemos que el uno Sobek me huele algo mal no se si soy yo o es algo sobre esta lucha pero vemos como le da con ese lanzo pero vemos que el mismo Cometa Galáctico esta siendo mas golpeado pues en contra de esos dos luchadores no se si va a haber una alianza por esos dos contrincantes pero vemos que como se ponen de acuerdo que esta pasando se supone que es una lucha de triple amenaza es correcto estoy totalmente de acuerdo contigo ahora si que se estan hablando se acaban de pasar uno que otro chisme a lo mejor le dijo esa muchacha de ahí al fondo esta bastante bonita pero ahora si que regresando a la realidad se pusieron de acuerdo para ir directamente contra Cometa Galáctico y es bastante evidente José Daniels hace unos instantes como vimos como Cometa Galáctico llego ante estos dos luchadores y les estaba dando su merecido con el muchacho no creo que si ahí vemos como pues la misma persecución que creo que Cometa Galáctico ahora vamos a tener que ver pues como va a enfrentar y va a tratar de pues de de eliminar y llevar a cabo esta lucha en contra de estos luchadores que se han puesto muy de acuerdo no es una lucha dos contra uno es una lucha triple amenaza la estrangulación del mismo Cometa Galáctico donde vemos que Black Boltio va a poner la mejor la mejor flechazo con esa patada hacia Cometa Galáctico ahora si que tremendo golpe que le acaba de dar le da con ese flechazo esta demostrando y al parecer esto es bastante injusto porque incluso estamos viendo y lo tengo que decir y no me voy a cansar el referee y no está haciendo absolutamente nada está viendo la lucha de gratis ahí arriba el cuadrilátero que envidia Joss Daniels me da mucha envidia me da mucha envidia me da ganas de una envidia pero ahí vemos que inmediatamente el mismo Black Boltio y el mismo Sabe ahora si creo que se van a tratar de no se si se van a poner de acuerdo para quien quedarse con la victoria sobre esta lucha pero vemos como lo llevan ahora si con ese lazo y ahora si vamos a ver como lo van a llevar una vez más abriendo ese compás y Cometa Galáctico que el mismo Black Boltio está celebrando no tiene que celebrar antes de la celebración sobre esta lucha porque creo que el Kermex oh vean nomás Joss Daniels ahora si que no se lo esperaba se pusieron de acuerdo pero no tan de acuerdo no tuvieron esa efectiva comunicación ahora si que estamos viendo como Cometa Galáctico se va rápidamente al esquinero como que se les está oliendo y Black Boltio llegó con esas patadas pero bueno más ahora si que acaban de sacar al referee el referee está inconsciente tremendo fall que le acaba de cometer Coss Daniels no lo han visto al público lo acaba de ver más sin embargo el referee no impresionante lo que estamos viendo esa casita y ahora si el referee no lo vio y el contó de 3 1, 2 y 3 y así acaba de terminar sobre esta lucha 1, 2, 3 lamentablemente esto se acaba así de esta manera Coss Daniels con un tremendo foul nada más y menos pues vaya yo no me lo esperaba realmente fue bastante bonito ver a Cometa Galáctico como luchaba como el solito se llevaba a estos dos luchadores hablando de Sobek hablando de Black Boltio pero nada más y menos solamente que tuvieron que jugar sucio para llevarse esa victoria y bueno esa victoria mejor dicho no los dos esa misma victoria pues vaya bastante injusto creo que sí creo que aquí los mismos aficionados están tirando basura creo que inmediatamente han quedado incontentos sobre esa lucha vamos a ver inmediatamente Sobek tiene algunas palabras que va a agregar va a reaccionar sobre esta lucha y vamos a ver que va a comentar el mismo Sobek sobre lo sucedido y ahora sí que vamos a correr silencio aquí estamos a presentar vamos señoras y señores a partir de hoy hace una nueva legión los pastores del infierno con mi amigo ¡Ranchao! 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 como se debe. Siempre pegando la máscara que no tiene fuego. Si se vieron tan cabrones, primero nos chingamos un malo malo por lo que fuera, porque los campeonatos que teníamos en el mes mejor fueron en Santiago. Un malo a mano, si quieres, la siguiente semana. Nos tienes 10 pesos, la semana siguiente nos rechamos. Acabamos de ver inmediatamente como estos luchadores acaban de comentar que ahora son los pastores del infierno y los mismos aficionados están gritando que los pasteles, los pasteles, y creo que ahora si estamos viendo una nueva facción de los pasteleados inmediatamente como el no, están dando una nueva facción. No, 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 los pastores, Joss Daniels. Ah, yo entendí los pasteleados. No, 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 los pastores del infierno, ahora si que acaban de crear esta facción, nada más y menos, esperamos próximamente verlos, fue algo bastante, pues bastante sorprendente, Joss Daniels, no me lo esperaba. Y ahora si que a todas las personas que nos están viendo, ahora si que avísenle a las personas, no sé, avísale a tu amigo, a tu amiga, al compadre, a la comadre, a los vecinos, incluso al güey de la esquina, que ya vamos a iniciar rápidamente con la lucha, con la lucha superestelar. Y creo que sí, ya vamos a iniciar con la lucha superestelar, un Rayman, que más también, pues un Azazel, que es un demonio también, en contra de la arena que lo hizo bajar al Consejo Mundial de Lucha Libre, que son los luchadores, el mismo Joker, que fue parte de la Mafia Negra y Guerrero de la Muerte, que están en punto de enfrentar a Rayman, a Azazel, ya estamos a punto de comenzar sobre este gran evento. Vamos a ir a los comentarios, aquí nos está viendo directamente, Manuel Ortiz, el mismo luchador Halloween, nos está viendo en transmisión en Lucha Libre Sleconce. Ahora sí que ya sabe que va a haber una buena lucha y nada más y menos, estamos viendo ingresar al demonio Azazel, y así es como también está llegando con una figura paterna, el mismo Rayman, ahí cargando a su muchacho, y pues ahora sí que, pues velo, ahora sí que está llegando con esa, como lo había mencionado una vez más, con esa figura paterna. Sí, 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 y vemos que cómo está ingresando, pues el mismo Rayman, parte de la dinastía Linares, este luchador que ha conquistado el campeonato de promociones, y de promociones victoria, y qué más, nada más y menos, vamos a ver aproximadamente cómo Rayman va a enfrentar a la Arena Coliseo de Guajara. Así es, ahí estamos viendo la presentación, aprovechando también este pequeño espacio, gracias a Crescia Ambriones que nos está viendo, Armando Figueroa, y también a César Impacto, muchísimas gracias. Y gracias por acompañarnos en esta transmisión, que estamos llegando a la lucha superestelar, un guerrero de la muerte que en su momento perdió la máscara, pero estamos viendo cómo llega a ingresar a esta Arena Tunaltecas, que muchos luchadores van a ingresar, van a llegar a esta Arena Tunaltecas, que ha llegado para quedarse en Guajara, Jalisco, en parte de todos los domingos, que están viviendo grandes carteles, llega a Linterna Verde, llega también el mismo cabalí para enfrentar a luchadores independientes. Ahora sí que estamos viendo cómo está ingresando el Joker, ahí dándole el saludo a los aficionados, llegando bastante humilde, y así es como rápidamente están iniciando estas acciones, así es como Rayman intenta dominarlo, el Joker así es como lo toma con ese gancho que lo lleva hasta la lona, lo está preparando, al parecer busca la manera de poder librarse Rayman, y lo encontró tomándolo de la pierna y así mismo castigándosela. Madre mía, lo que estamos viendo, cómo Rayman está lastimando al mismo Joker, y ahora sí, estilo de cangrejo, ahora sí lo está llevando muy lejos de las mismas cuerdas, impresionante lo que estamos viendo del mismo Rayman, lleva a su oponente en condiciones incómodas, pero el mismo Joker se zafa de los movimientos, espaldas planas, ahora sí, cómo el mismo Joker se está quedando incómodo con la presencia del mismo Rayman. Ahora sí que estamos viendo un Joker que anteriormente lo habíamos visto en diferentes arenas, y nada más y menos está como que midiendo sus pasos, está midiendo como lo que va a hacer, y así es como rápidamente busca la pierna para poder derribarlo, lo está castigando, incluso Rayman no alcanza a poder hacer algo al respecto con esto, el referee, ahora sí que estamos viendo cómo le está diciendo que si se rinde o no se rinde, y vemos rápidamente, José Daniels, cómo lo va a buscar con ese castigo. Sí, lo lleva ahí con ese castigo, hacia las mismas extremidades de la misma pierna, y ahora sí Rayman, cómo tiene, castigando al mismo Joker, y ahora sí creo que el momento es impresionante, de la misma pierna puede quedar muy lastimado, Joker por enfrentar a Rayman, pero los mismos aficionados desde que comenzamos este, este evento de esta lucha, esta lucha superestelar, dicen raquetazo tras raquetazo. Raquetazo tras raquetazo, ya se la saben, Rayman, ahorita por el momento, es el rey del raquetazo, así es en la actualidad, estamos hablando de este 20-21, y estamos viendo cómo rápidamente, ahora sí que se acaba de defender, le está castigando ese brazo, da con ese giro inesperado para poder así levantarse, Rayman, Rayman, ahí lo tiene, al parecer no lo tenía tan cerca, y lo lleva hasta la lona. Sí, sí, creo que Rayman está tratando de dominar al mismo Joker, cómo está llorando, creo que está sufriendo el mismo Joker, ahora sí, ha tocado cuerdas, el rufiano se ha dado cuenta, pero Rayman lo acaba de llevar una vez más lejos de las cuerdas al mismo Joker, y vamos a ver qué va a suceder sobre esa lucha. Sí, ahora sí que estamos viendo cómo estos muchachos se están peleando, ahora sí que están buscando la manera de poder castigarse, lleva con ese estilo a ras de lona, y vemos, estamos viendo castigo tras castigo, ahora sí que los dos acaban de agarrar la pierna al mismo tiempo, para poder dar con esa tortura, pero al parecer, y como están viendo en pantalla, Rayman está tomando la delantera, y vemos cómo tan solo está alcanzando las cuerdas, y ahí lo tiene, cuerdas, 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 ahora sí que lo tiene que soltar, Rayman le acaba de quitar la mano de las cuerdas, esto es totalmente injusto, ni siquiera lo deja reaccionar, y así es como ahora sí se acaban de levantar. Y justamente creo que Rayman es muy imponente sobre las luchas hacia los mismos oponentes, el mismo Joker creo que lo hemos visto en diferentes lugares, enfrentar a muchos luchadores, y creo que ahora estamos viendo que está imponiéndole mucho al mismo Rayman sobre esta lucha. Ahora sí que, al parecer, lo está retando, está llegando con ese dolor de raquetazos, y pues nada más y menos, mis hermanos Josanias, le da ese tremendo raquetazo que lo acaba de doblegar, lo acaba de derribar, es impresionante como Rayman acaba de recibir ese raquetazo, y tan solo retrocedió unos cuantos centímetros, pero solamente para tomar vuelo y regresar con ese tremendo remedio. Sí, con ese remedio que le está dando al mismo Rayman, al mismo Joker, ahí creo que ahora sí, vamos a ver inmediatamente cómo lo va a golpear unas más en el mismo cuadrilátero, y creo que vamos a ver entre las mismas cuerdas lo va a llevar con ese raquetazo duramente, que lo vuelve a castigar. Ahora sí que llega, pero nada más y menos Josanias, esto es totalmente, se podrá decir, triste Josanias, ¿sabes por qué? Porque estamos viendo cómo ese dolor de raquetazos, realmente Joker no tiene alguna oportunidad ante este titán. Sí, creo que sí, no tiene gran oportunidad sobre este titán, sobre esta lucha, donde vemos que Rayman es el hombre que domina en esta lucha, se ha clasificado, nada más y menos uno de los mejores raquetazos, en la mano más pesada de entre los luchadores de Independiente Guajara. ¡La mano, la mano! ¡Oh! Ahora sí que Rayman, al parecer, no viene, ahora sí que a jugar, él como siempre lo dice arriba del cuadrilátero, se viene a luchar, y es lo que siempre demuestra en cada lucha. Fíjate que hace momentos atrás, en otra arena, el mismo Abismo Negro Junior comentaba y decía que Rayman puede ser la mano más pesada de aquí a Guajara, pero en su mismo estado, en su mismo lugar, que se encuentra Abismo Negro Junior, creo que no es la mano pesada que se cree el mismo Rayman, y que quiere una revancha mano a mano, decía Abismo Negro Junior. ¡Ey! Ahora sí que esperamos próximamente ver esa revancha, esperamos que sí se la acepte, y nada más y menos estamos viendo cómo Azazel está siendo totalmente lastimado, está siendo torturado, así mismo estamos viendo cómo le está llegando con ese estilo, con ese estilo de cangrejo José Daniels, pero tan solo lo acaba de derribar porque buscó esa pierna. Impresionante cómo lo acaba de llevar ahí el mismo Azazel, ahora sí, tremendas tenazas que ahora sí lo tiene dominando el grado de la muerte, le hizo falta furia roja, pero ahora sí vemos que el grado de la muerte domina con ese candado, engancha para ahí más Azazel, guerra de la muerte está viéndose cara a cara hacia el mismo demonio, uno de los demonios mitológicos que es Azazel. Ahora sí que este tremendo demonio llega rápidamente para darle con este torniquete de brazo, ahí lo está obteniendo con ese estilo de pistola José Daniels, y nada más y menos lo está llevando hasta la lona, ahora sí, guerrero de la muerte hacia Azazel, ahí lo tiene. Esto es bastante rápido José Daniels, realmente no tengo como alguna oportunidad de poder decir todo, porque los dos muchachos están demostrando de dónde vienen y de qué están hechos. Sí, 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 creo que el mismo torniquete que hizo Azazel está haciendo, torniquete que está haciendo, es muy doloroso, creo que llevar el pensamiento mentalmente, preparación para llevar a su rival hacia la misma lona, es muy padre de prepararse mentalmente también. Sí, ahora sí que no solamente es físicamente, sino que mentalmente al momento de subirse al cuadrilátero, eso es muy muy claro por parte de estos luchadores, anteriormente no lo habían comentado, no lo habían dicho en las entrevistas, y nada más y menos estamos viendo cómo el público está bastante dividido, José Daniels, que Joker, que Rayman, anteriormente no habíamos visto esto, bueno, hace no mucho tiempo, y así es como llega rápidamente con ese gancho, y así es como tan solo, otra vez, tremendo gancho que le acaba de aplicar a Rayman, así es como está buscando la espalda plana, empieza el conteo, uno, dos, dice que está tocando cuerda, está tocando cuerda, ¿será cierto eso? Pues yo veo claramente que no hay cuerdas. No está tocando cuerda, pero ahora sí lo tiene, estilo de pistola, que cangrejo está culminando al mismo Guerrero de la Muerte, impresionante lo que estamos viendo, después de la ventaja que tenía el mismo Rayman, con las manos de raquetazos que daba a estos luchadores, los contrincantes de sobre la otra esquina, vamos a iniciar con la siguiente caída, el mismo Azazel viene por encima de este luchador, enganche al Guerrero de la Muerte, le quita la inspiración, ese changuito que lo lleva al mismo Azazel. Tremendo changuito que le acaba de aplicar a Azazel, al parecer no se lo esperaba, se quedó con el ojo cuadrado, así es como rápidamente se acaba de defender, llegó, llegó, pero al parecer fue demasiado tarde, veamos esas patadas de estilo de canguro, así es como llega, 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 pero al parecer Guerrero de la Muerte solamente lo acaba de amagar. Y creo que sí, lo amagó muy bien Azazel, y creo que Guerrero de la Muerte no quiere enfrentar a Rayman, lo que estoy notando pues de momentos anteriores, el único que enfrenta y le da tope, con el tope contra el mismo suelo, es el mismo Joker para enfrentar al mismo Rayman, el Joker es el que defiende a su agrupación hacia el mismo Rayman, pero Rayman lo acaba de golpear, no se va a salvar de los raquetazos que le va a dar el mismo Rayman. Ahora sí que estamos escuchando el público gritando que raquetazo, raquetazo, hace unos instantes que estábamos viendo como Joker y Rayman se estaban dando raquetazo tras raquetazo, el público quedó bastante contento, pero yo quiero suponer que es por la paliza que le estaban metiendo al Joker. Sí, paliza que le estaban dando al mismo Joker, pero Azazel con dos manos, golpea a Guerrero de la Muerte, impresionante, acaba de sonar en toda la arena, el sonido es muy agudo, pero vemos como Rayman golpea con ese cabezazo al mismo Joker, lo dejan sofocado, no puede dar al grito de Joker. Así es, ahora sí que no se puede aventar ni siquiera esa receta tan icónica por parte del Joker, ahora sí que te salió bastante bien compañero, y nada más y menos, el público ya están apoyando, están apoyando bastante al mismo Joker, así es como rápidamente estos muchachos se están llevando a esta lucha, al parecer incluso puedo decir que ya vimos quién va a ganar esto. Sí, ya vemos quién va a ganar, porque creo que nos acaban de presionar, pero vemos que Azazel lleva al grado de la Muerte, semibombazos a la lona, qué castigo que acaba de hacer, codazo del mismo Azazel, y creo que Rayman, entre la misma persecución que estamos viendo, cómo golpea a Joker, Joker no se está salvando de la raquetazo que le está dando, el hombre que recibe a todo foráneo, el mismo Rayman que recibe a todo foráneo, pero vemos cómo le está rompiendo la camiseta que le salió muy cara, raquetazo que acaba de retumbar, Joker tirado en el suelo, Rayman está apoderándose del cuerpo de Joker, le va a sonar un tremendo sillazo, vamos a escuchar músicas para mis oídos, con ese croncheo duramente en la cabeza del mismo Joker. Qué barbaridad, Josanias, estamos viendo totalmente una masacre por parte de este luchador, anteriormente habíamos visto cómo Rayman no es la primera vez, como estamos hablando, incluso una situación que para mí fue incluso bastante triste, de ver cómo Persa, que fue la primera vez que se enfrentó a Rayman, terminó sumamente lastimado del pecho y de todas partes. Sí, creo que sí, creo que inmediatamente, como estamos viendo que el mismo Rayman sigue siendo raqueteado por el mismo Joker, Joker, creo que si le da raquetazo, el Rayman se va a regresar dos veces, como que si fuera doble hombre enfrentando al mismo Joker. Ahora sí que le da un raquetazo, pero ahora sí que se lo regresa, le da uno y se lo regresa por tres al triple, se podría decir, y así es como da, toma, toma y daca, está el camarógrafo persiguiendo esta masacre, ahora sí que este castigo que le está dando, raquetazo tras raquetazo, mi estimado Joss Daniels, y pues nada más y menos, no estamos viendo una respuesta por parte de Joker. Sí, creo que sí, aquí mandamos a personas que nos están viendo, Super Astro también nos está viendo, nos está viendo Astro Azul Señor, Elena Ruiz también, May Ramírez y también Mercado Moni Mateos. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo, ya se la saben, no olviden en compartir, dejar su reacción, incluso en los comentarios, ustedes qué opinan, les está gustando esta lucha que se vivió anteriormente en la arena GD, perdón, en la arena Tonaltecas, así que déjenlo en los comentarios si les gustó, y si no, ustedes platícanos qué lucha les gustaría ver, una lucha de ensueño que ustedes tengan que les gustaría ver aquí en la arena Tonaltecas. Sí, hay muchas luchas de ensueños que les gustaría ver, a mí una lucha de ensueño que me gustaría ver sería Black Steel en contra de Indio Cherokee. Sí, es muy buena, eh, Joss Daniels, ahora sí que esa es tu lucha de ensueño, a mí la verdad me gustaría ver una vez más al hijo del Rayo Jalisco con Rayman, una vez más, a mí me gustaría verlos, ahora sí que con quien sea, pero ellos dos arriba al cuadrilátero con otro dúo. Será algo impresionante ver otra vez más a Rayman, el Rayo Jalisco Jr., muy juntos sobre enfrentar a otros rivales, creo que Rayman y el Rayo Jalisco Jr. se conociera muy bien porque son padre e hijo, pero qué más que una buena lucha entre ellos, en contra de otros compañeros. Sí, así es, ahora sí que estamos viendo, Joss Daniels, cómo se está llevando esta lucha, cómo ahora sí que le está ayudando a Zazel al mismo Rayman, solamente lo prepara para darle un raquetazo a Zazel también, le da a uno que otro, por qué no, incluso ya le tiene miedo a subirse al cuadrilátero, no quiere ser más castigado. No quiere ser más castigado, querido Israel Bala, creo que el mismo grado de la muerte, el mismo Joker, han quedado imponentes hacia el mismo Rayman, creo que parece que están sintiendo el miedo al Joker y al grado de la muerte, donde no lo habían sentido antes, y creo que están ingresando a Joker, el hombre que ha sido más raqueteado sobre esta noche, sobre esta lucha, el mismo grado de la muerte, ni siquiera ha ingresado a enfrentar al mismo Rayman. Ahora sí que yo quiero pensar, no me hagan tanto caso, pero el guerrero de la muerte al parecer solamente se quiere medir, se quiere medir, no se quiere enfrentar con ese raquetazo, y así es como da con ese estilo, llega uno, dos, tres, y así estamos viendo cómo se está llevando esta segunda caída. La segunda caída que se la están llevando estos luchadores, pero vamos inmediatamente, ¿cómo llega Sassel con esa lanza? En el estómago Rayman lo remata con ese lanza, y ahora sí creo que el grado de la muerte ha ingresado, lo raquetazo no se lo va a salvar, le suelta duramente el raquetazo en el pecho, y viene Sassel con ambas manos. Así es como le da uno tras otro golpe, le da una patada ahí en la parte del pecho, cerca del cuello, lo está preparando esta tremenda combinación, anteriormente incluso es la primera vez que veo a Sassel y Rayman arriba al cuadrilátero. Sí, 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 creo que están haciendo muy buena combinación, el mismo Rayman a Sassel, creo que han imponido muy bien a sus rivales, y creo que van a tener que buscar más rivales Rayman y a Sassel para enfrentar a más diferentes rivales, ¿qué más? Un gallo o un macabre en contra de otros luchadores, ¿y qué más? Buena pareja que estamos viendo a Sassel y Rayman, Joker suelen raquetazo, Rayman le suelen raquetazo, se tambalea el mismo Joker, toma y daca, toma y daca, parece que no le doliera el castigo del mismo Joker, creo que este es como el sacrificio que está dando el mismo Rayman, porque le dice, dame más, dame más, dame más. Ah, caray, estamos hablando de raquetazos, Joss Daniels, y ahora sí que, y ahora sí que es algo, es algo bastante inusual, mis hermanos Joss Daniels, como el Joker, aún así no se rinde, este muchacho no se rinde, él está demostrando que él tiene toda la capacidad de por lo menos, hacerle daño a Rayman, y da uno que otro raquetazo, pero anteriormente lo hemos escuchado, Rayman como siempre diciendo, eso, ese buen golpe, está bueno, pero yo te lo voy a dar por tres. Sí, 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 creo que los aficionados están viendo cómo llevan a Joker, viene, esquiva el golpe de Rayman, pero viene con tremendo tijerazo, hacia el mismo Rayman, el mismo Joker va a tratar de volar, y ahora sí, preparado con ese mortal, agarra la expiración, vuela por encima de la segunda cuerda, y ahora sí, esto puede ser la salvación de toda una lucha, del guerrero de la muerte, llevando con patadas en cascadas, el mismo Sassel, listo para volar, se lleva Sassel, hacia el mismo suelo. Ahora sí que estamos viendo, tremendo contraataque, por parte de estos dos luchadores, incluso principalmente por el Joker, que tomó la oportunidad, vio la oportunidad, la tomó, la exprimió, con tanta fuerza, y así es como se está llevando, esta, esta tercera caída, incluso no me gustaría decir de más, pero ahora sí que estamos viendo, cómo le da, golpe tras golpe, raquetazo tras raquetazo, al mismo demonio, Sassel, ahí lo tiene, ahora sí que sentadito, al pobre muchacho, y lo está preparando, para poder llevarlo, una vez más arriba del cuadrilátero, aprovechando, a las personas que nos están viendo, muchísimas gracias, Arena Tonalá, que ahora sí que nos dio la oportunidad, de poder estar ahí, que hoy conocido, hoy en día conocido como Arena Tonaltecas, y también muchísimas gracias, Raúl Alonso Martínez, muchísimas gracias, por acompañarnos en esta noche, creo que sí, creo como, como estamos viendo, que le están dando agarrones, en la cabeza, al mismo Joker, le agarra la cabeza, le está abriendo la misma cabeza, del mismo Rayman, ahora sí que, se lo está torturando, Joss Daniels, quiere ver, cómo sale ese, líquido rojizo, ese líquido, conocido como la sangre, de la cabeza de Rayman, y así es como estamos viendo, cómo le acaban de abrir la cabeza, ahí, le acaban de, de herir la cabeza, Rayman, tiene, también, un tanto, este, desgarrada, la misma máscara, pero, estamos viendo, cómo Rayman, lo está retando, le dice, déjese venir, no le tengo miedo, no me importa, aunque esté sangrado, aunque, perdón, aunque esté escurriendo sangre, en mi cabeza, aunque esté lastimado, no me importa, déjate venir, fíjate que este Rayman, no le importa, lo que está sucediendo, le vuelve a morder, wow, le está mordiendo, en la cabeza, tremenda mordida, guerrero de la muerte, casi, casi, arrancó un pedazo de carne, se podría decir, golpe, tras golpe, estamos viendo, cómo Rayman, está, ahora sí, que en una situación, bastante complicada, también, por parte de Azazel, este demonio, pobre demonio, que está ahí, en el esquinero, ni siquiera, tuvo la oportunidad, de poder responder, y ahora sí, que el mismo Joker, y, guerrero de la muerte, se están poniendo de acuerdo, como para ver, cómo van a poder, castigar a sus contrincantes, sí, sí, se están poniendo muy de acuerdo, creo que el Rayman, está sudando el sudor de gota, creo que impresionante, estamos a punto, de culminar esta lucha, pero Joker, lleva ahí a Azazel, Azazel se da cuenta, tiene más vidas, que un gato, creo que, se acaba de tener, buenas vistas, buena, buena aparición, creo que guerrero de la muerte, ahora sí, se va a encargar, del mismo Rayman, y el mismo Rayman, ahora sí, creo que se acaba de distraer muy bien, Rayman, le suelta raquetazo, creo que cuidadito, con el mismo Rayman, si vas a enfrentar a Rayman, tienes que ser muy rápido, pero vemos, cómo chocan, esos mismos cuerpos, choque de masas, choque de cuerpos, y al parecer, están amenazando, con esa estrella, que les dice, que si se rinde, o no se rinde, esos muchachos, están, ahora sí, sufriendo, pero afortunadamente, pudieron salvarse, con ese raquetazo, con ese raquetazo, se podría decir, dúo, y nada más y menos, el público, está respondiendo, está diciendo, que están viendo, una verdadera lucha, y es algo bastante bonito, ahora sí, que empieza el conteo, que dice, uno, dos, nada, José Daniels, casi se acababa todo esto, y Rael Bala, vimos una estrella fugaz, que hicieron ahí, estos luchadores, patas en cascada, se llevó, al mismo, cómo se llama, el chanclas, no, el este, es que, que la escopeta, que el Tamar, ahora sí, que pone nombres, medio raros, y así es como, llega rápido, 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 llega con ese, ahora sí, que acaban de responder, no se lo esperaban, están utilizando, las cuerdas, para así apoyarse, uno, dos, número tres, y así es como se llama la victoria, y ahora sí, lo puedo aceptar, y lo confirmo, que acaban de tocar, cuerdas sobre esta lucha, pero nadie, se dio cuenta, no pasó nada, creo que lo importante, sobre esta lucha, entre Rayman Azazel, ahora sí, que estamos viendo, cómo estos muchachos, acaban de dar, el abrazo, ahora sí, que están, levantando los puños, en símbolo de victoria, llevándose esta victoria a casa, demostrando, que ellos, totalmente independientes, aunque vengan del consejo, o de alguna otra parte, ellos, dominan, aún estando en su casa, Arena Tonaltecas, pues, creo que sí, así es como terminamos, este gran evento, de lucha libre, Arena Tonaltecas, gran cartel que presentó, entre Rayman y Azazel, en contra de estos luchadores, llegados del Consejo Mundial de Lucha Libre, de Arena Tonaltecas, pero vamos a escuchar un poquito, parece que hay, micrófonos de audio, sobre esta lucha, no sé si nos vayan a dar copyright, porque, hay música sobre este evento, sí, ahora sí que estamos escuchando, la música fuerte, pero, vamos a guardar silencio, ahora sí están hablando, para mí, los騎��os, aún así, los espantiles son los mismos, ¡Vamos! 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 Y ahora, doy muchas que no te presentas porque me tienen miedo, cabrón. Ahorita, ¿quién sabe por qué te presentaste? Porque te van a pagar miedo a su todo, al encendado de estrella número uno de la baracara, que es todo Linares, cabrón. Ahora, ¿ya viste? Porque tengo un partido que no te presentas, cabrón. Tú, si has chingado, me vas a jurar, ¿cuback? 10 minutos arriba de mí y siquiera con un país, seguro que nos partimos la baracara. ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Entrecha, en que está todo! ¡Frecha con trecha, siguen empezando! Y si quieres más, que vengas más y me presento en donde tú quieras. Y si quieres más, que vengas más, que vengas más, que vengas más, que vengas más. ¡Trabajo! 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 Creo que acabamos de ver una gran lucha Entre el mismo Rayman El mismo Azazel enfrentando Pues a Guerrero de la Muerte, el mismo Joker Creo que nos quedamos pues de ver una revancha más Sobre esta lucha, impresionante lo que vimos Sobre este cartel de Arena Tunaltecas Sobre la primera y la última lucha Algo impresionante Usted no se debe despegar sobre estos carteles De Arena Tunaltecas que va a presentar Próximamente y asistir a Estos grandes eventos de Arena Tunaltecas Porque vienen grandes eventos tan importantes De lucha libre que vienen A través de Arena Tunaltecas Todos los domingos Siete de la noche y que más Sigan nada más los carteles y ahí pueden encontrar Las direcciones sobre estos Sobre este cartel de lucha libre Va a presentar carteles de calidad Carteles de lucha libre y que más La buena calidad se vive en Arena Tunaltecas Así es, nada más y menos Lo pueden encontrar aquí Incluso también ahorita aprovechando Recurrando, hoy fue martes Martes de Arena Tunaltecas Próximamente se viene mañana miércoles De Arena GDL Y ya por último Arena Roberto Paz Ya se le saben para que vaya El tiempo sea más o menos Esta semana se pase mejor Para salir un poco de la rutina Romper de que olvidarse De los problemas Y ahora sí que si se perdieron De ir hacia la arena Que en este caso Arena Tunaltecas O alguna otra de las que estamos Yendo a grabar y todo esto Pues nada más y menos Incluso ahorita En este preciso momento Apareciendo aquí en pantalla Nada más y menos Para que puedan ver El cartel Vean nomás Señores y señores Lo que se va a venir A continuación Quiero que sea A continuación Gran cartel que va a presentar Nada más y menos Arena Tunaltecas Grandes sorpresas Arena Tunalteca Va a presentar Próximamente ¿Qué más? Aquí tenemos el gran cartel Que tenemos Pequeño Estar En contra de Cayú Tenemos también Dragón Ancestral Gran Misterio Y regresa a la lucha libre Para enfrentar Al hijo del Calavera Al mismo Black Golden Y tenemos El abuelo Y tenemos El vagabundo En contra Del mismo Zovec Black Voltio Y la lucha sobre estelar Independientes En contra Del Consejo Mundial De Lucha Libre Arena Coliseo Bajara El mismo Cavalí Y Linterna Verde Linterna Verde Para enfrentar Al mismo Willy Banderas Y el mismo Leo Este es el cartel oficial De Arena Tunaltecas Este domingo Siete de la noche Dirección Moctezuma 150 Casino Las Palmas Domingo 31 de octubre ¿Y qué más? Puede llevar a sus hijos Y a Y nada más y menos A sus hijos familiares Que vayan disfrazados Porque es día de Halloween Sí, ahora sí que Niño Que entra Acompañado de adulto La entrada del niño Es totalmente gratis Pero bueno Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta noche Espero que les haya gustado Nada más y menos Le vamos a dejar hasta aquí Muchísimas gracias Y pues de nuestra parte Sería todo Pues vámonos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!